¡Bienvenido! 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 ¡Llega! ¡Llega directamente desde Marcialta! ¡Istuatlán de Madero, Veracruz! ¡Por más de 30 años de trayectoria en el ambiente cristiano! ¡Llevando las palabras de Dios! ¡Llevando las palabras de Dios! ¡A través de su música! La paz es Cristo, la verdad es Ciel ¡Llegando a diferentes lugares! Como Veracruz, Hidalgo, Puebla, Samaulipa, San Luis Potosí y el Estado de México ¡Queda con ustedes! ¡Amigos y hermanos! ¡Alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡El Grupo! ¡Impacto musical! ¡Impacto musical! ¡Impacto musical! ¡Y nueva vida en Cristo! ¡Y nueva vida en Cristo! ¡Impacto musical! y Nueva Vida en Cristo Hola que tal, muy buenas noches amigos y hermanos que nos acompañan en este día y especial festejando el 30 aniversario del grupo Impacto Musical y Nueva Vida en Cristo claro que si, así damos inicio en esta super noche, noche de fiesta para que se goce con nosotros y esto dice así Música La salsa ardía allá en el monte Oreb la salsa ardía ustedes querían saber porque la salsa ardía y no se consumía quería saber oyó una voz del cielo que le decía oyó una voz del cielo que le decía quita, quita, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas santo es quita, quita, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas santo es Música Y así comenzamos en esta super noche de fiesta y sara de Música Allá en el monte Oreb la salsa ardía allá en el monte Oreb la salsa ardía y no se consumía y no se consumía quería saber oyó una voz del cielo que le decía oyó una voz del cielo que le decía quita, quita, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas santo es santo es quita, quita, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas santo es y ahora llega el saborcito a Cristo ¡Muena va! y es el Pino Bautista y su impacto musical y nueva vida en Cristo desde Marcialza centro ¡Sí señor! ¿Y cómo se goza Muchito? ¿Cómo se goza? Y con el sello de la casa y todos ¡A gozarlo! ¡A ver el video, a ver el video! ¡Claro, claro! ¡Que tú no tienes vida, nada! ¡Que va por siempre! Y saludando a todos los hermanos a todos los vecinos de diferentes lugares los saludamos con gusto y que Dios los bendiga ¡Suena, suena! ¡A darle, claro que sí! Estamos dando inicio en esta noche noche de fiesta fiesta grande ¡Claro que sí! Fesejando ¡Claro que sí! El 30 aniversario de Grupo Impacto Musical y Nueva Vida en Cristo ¡Claro que sí! Enviando bendiciones a todos los amigos y hermanos que por ahí vienen llegando ¡Claro que sí! Saludando muy especial también para la familia Hernández García ¡Ándale pues! ¡Saludos y bendiciones! Y esto y esto y seguimos adelante por ahí Mario ¡Claro que sí! Vamos a seguir continuando con más de la música para todos ustedes para todos los hermanos y amigos que nos acompañan en este gran aniversario ¡30 aniversario de Grupo Impacto Musical y Nueva Vida en Cristo! Presentamos al fundador y dueño del grupo allá para el Pidio Hernández Bautista ¡Ándale tío! ¡Por ahí! ¿Qué tenemos? ¡Ada tenemos más melodías más alabanzas para el pueblo del Señor que está con nosotros acompañándonos de esta noche ¡Claro que sí! y vamos a seguir avanzando con más temas espero que se esté gozando junto con nosotros ¡Ahora pues! seguimos adelante y seguimos enviando más música en esta noche noche de fiesta grande ¡Claro que sí! y vamos a enviarle en uno de los temas por ahí de los temas del recuerdo y esto dice La Lamparita de los temas del recuerdo por ahí Mario ¡Claro que sí! y así avanzamos ¡Suena! ¡Claro que sí! Yo tengo una lamparita y dentro la llevo yo la limpio y le pongo aceite que no se apague ¡Gloria al Señor! Yo tengo una lamparita y dentro la llevo yo la limpio y le pongo aceite que no se apague ¡Gloria al Señor! Haz a tu lamparita que es la palabra de Dios no dejes que se te apague y llevarla siempre en tu corazón Haz a tu lamparita que es la palabra de Dios no dejes que se te apague y llevarla siempre en tu corazón ¡Claro que sí! Yo tengo una lamparita y dentro la llevo yo la limpio y le pongo aceite que no se apague ¡Gloria al Señor! Yo tengo una lamparita y dentro la llevo yo la limpio y le pongo aceite que no se apague ¡Gloria al Señor! Haz a tu lamparita que es la palabra de Dios no dejes que se te apague y llevarla siempre en tu corazón Haz a tu lamparita que es la palabra de Dios no dejes que se te apague y llevarla siempre en tu corazón Y con este canto saludamos a la familia Bautista allá para Dionisio para Lolita ¡Oiga más! El saborcito a Cristo ¡Sí, Señor! Por más de 30 años La música cristiana Siguiendo a Cristo por siempre y para siempre Y no te confundas ¡Esto es alamando a Cristo! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Alza tu lamparita que es la palabra de Dios No dejes que se te apague y llevarla siempre en tu corazón Alza tu lamparita que es la palabra de Dios No dejes que se te apague y llevarla siempre en tu corazón Ándale, pues seguimos adelante nos seguimos gozando en esta noche noche de fiesta fiesta grande seguimos celebrando los 30 años de trayectoria del grupo Impacto Musical y Nueva Villa en Cristo Ándale, pues saludando a todos los amigos y hermanos que ya vienen llegando por ahí, Mario Claro que sí vienen llegando con todo el gusto para alabarle a Dios con todo su corazón Ándale, pues también seguimos saludando a toda la gente a la gente de la Ciudad de México allá para la familia Hernández allá por Naucalpan de Juárez sí señor también como se gozan por la gente de Tacuba allá por Centro de Fe Tacuba también se gozan el Pide Bautista que tenemos por ahí manda la gente la gente que te conoce y te sigue con tu trayectoria de 30 años en la música cristiana sí señor enviando salud para nuestros hermanos allá de Plan de Arroyo Puebla claro que sí donde hemos nosotros llevado la música claro que sí para todos los hermanos que hemos convivido con ellos y de esto seguimos adelante seguimos adelante y espero que lo esté pasando que chévere ahora pues seguimos avanzando y seguimos en medio de más de los temas temas originales de impacto musical y nueva vida en Cristo enviando saludos y bendiciones hasta Monterrey Nuevo León para Germán Hernández y familia claro que sí y también saludos por ahí para mi hermano Efraín José Manuel allá en Otratitántas y Chico Veracruz claro que sí vamos a seguir adelante y vamos a enviar este tema este tema por ahí de los temas nuevos que por ahí ya vienen sonando y ya van a empezar a sonar claro que sí revelación una noche soy al señor grande gozo en mi alma sentí una noche soy al señor grande gozo en mi alma sentí que venía por el creyente que le ama con frenesí que venía por el creyente que le ama con frenesí esa noche fue para mí una noche muy especial esa noche fue para mí una noche muy especial pues ahí pude contemplar a los santos con el morar pues ahí pude contemplar a los santos con el morar y seguimos, seguimos, seguimos vamos a ir claro que sí para que este sigue gozando en esta hermosa noche claro como reláfago será la avenida de Salvador como reláfago será como reláfago será la avenida de Salvador preparado debes estar para irte con el señor preparado debes estar para irte con el señor esa noche fue para mí una noche muy especial esa noche fue para mí una noche muy especial pues ahí pude contemplar a los santos con el morar pues ahí pude contemplar a los santos con el morar y con sentimiento para mi señor jesucristo claro 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 y llega el sabor y esto es tuyo Mario Hernández y su guitarrita mágica y ese soy yo no que no nos gozábamos y con este tema mandamos saludos y bendiciones a Dier Bautista allá en Matamoros, Tamaulipas y para su primo Axel muchísimas bendiciones Música 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 Ah, claro que sí seguimos adelante seguimos gozando seguimos vendiendo más de los temas por ahí para todos ustedes con mucho cariño en este magno evento festejando el 30 aniversario del grupo Impacto Musical y Nueva Vida en Cristo claro que sí seguimos adelante seguimos enviando más música más temas con mucho cariño para todos ustedes enviando bendiciones en este día día especial claro que sí ¿qué tenemos por ahí Mario? claro que sí saludamos a todos los invitados de esa noche ándale pues vamos a seguir saludando a toda la familia a la familia Hernández a la familia Bautista a la familia García ándale pues a toda la gente que nos acompaña también a todos los vecinos gracias gracias por estar en este 30 aniversario de Impacto Musical y Nueva Vida en Cristo así continuamos con más de la música cristiana sí señor ándale pues seguimos adelante seguimos enviando más temas en esta super noche noche de fiesta fiesta grande para que se siga gozando con nosotros en este día especial claro que sí seguimos enviando más de los temas de los temas del recuerdo temas originales temas originales de Impacto Musical y Nueva Vida en Cristo claro que sí y esto dice así la paz es Cristo la paz es Cristo la verdad es Él Él es la luz y la salvación la paz es Cristo la verdad es Él Él es la luz y la salvación la paz es Cristo la paz es Cristo la verdad es Él Él es la luz y la salvación la paz es Cristo la verdad es Él Él es la luz y la salvación por su grande amor que nos dio la luz que nos da la paz la felicidad por su grande amor que nos dio la luz que nos dio la paz y la solución y enviamos saludos y bendiciones a familia Olivares Ortiz allá en la delegación Tlalpan en la CDMX por su grande amor por su grande amor que nos dio la luz que nos da la paz la felicidad la felicidad por su grande amor que nos dio la luz que nos da la paz y la solución y no te confundas esto es alabando a Cristo un especial a todos los amigos y hermanos de allá de llano en medio a los hermanos de Cacahuateco saludos y bendiciones a la gente de Huecutla de Reyes Hidalgo a la gente de Chocotepec hoy nomás se goza se goza a los hermanos de Cacahuateco las palestitas tan feliz de Horizontal creo que sí ándale pues seguimos adelante nos seguimos gozando en esta super noche noche de fiesta fiesta grande claro que sí seguimos adelante y seguimos enviando más de los temas de los temas originales impacto musical y nueva vida en Cristo en este 30 30 aniversario festejando los 30 años de trayectoria de este gran ministerio claro que sí seguimos adelante y seguimos enviando saludos y bendiciones por ahí por ahí Mario que tenemos ándale pues para toda la gente que nos encuentra en esa noche apoyándonos en este gran aniversario 30 aniversario de impacto musical y nueva vida en Cristo a todos los integrantes también que están estándole con todo allá para el tremendísimo Misa en la batería y al pequeño Cristian en los teclados también como se goza allá para el pidio el pidio bautista también que tenemos saludos por ahí el pidio pues seguimos adelante en esta noche claro que sí para todos los hermanos que están presentes y nos estamos pasando que chévere y seguimos avanzando este aniversario claro que no ha sido tan fácil 30 años de trayectoria llevando la palabra del señor claro que sí y estamos en vivo hoy en esta noche claro y seguimos avanzando con más temas por ahí Luis ahora pues seguimos adelante y seguimos enviando nuevos temas temas originales y le hago saludos y bendiciones por ahí a mi hermano Mario hasta allá hasta Coyolar a la Motemapache Veracruz a los hermanos de Tihuatlán que por ahí se reportan ándale pues a los hermanos de allá de Chontla Veracruz saludos y bendiciones ándale pues seguimos adelante y enviamos el siguiente tema que dice gozo gozo yo quería dice así gozo Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo, el dado de vida Cambió las tinieblas por la luz del día Pero vino Cristo, el dado de vida Cambió las tinieblas por la luz del día Saludos y bendiciones hasta Tecumate, Chicotepe, Claro que sí Nuestro hermano José Bautista Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo, el dado de vida Cambió las tinieblas por la luz del día Pero vino Cristo, el dado de vida Cambió las tinieblas por la luz del día Muy especial para la familia Marcos Cruz Ahí en Piedra Grande, Chicolito ¡Ozalo! A los hermanos de Texas La luna americana Y esto es tuyo Ismael Olivares Y esto es tuyo ¡Suscríbete al canal! Seguimos enviando más música, más temas en esta super noche, noche de fiesta grande, por ahí con todos los amigos y hermanos que nos acompañan y ya se vienen acercando, claro que sí, seguimos enviando más de los temas originales en esta noche, noche especial, noche de música, noche de gozo, de alegría y compartiendo, compartiendo este 30 aniversario de Grupo Impacto Musical y Nueva Vida en Cristo. ¿Qué tenemos por ahí, Mario? Claro que sí, seguimos mandando saludos para todos los hermanos de Comajapa, al Pastor Cornelio López Olivares y también para los hermanos del Cuayo, al hermano Mateo, hermano Federico y para toda su familia. Andale pues, también por ahí, saludos especiales a Justino Hernández, allá en La Tolva, en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, como no, para los hermanos de allá de Tampico, Tamaulipa, saludos y bendiciones, a los hermanos de Reynosa, diferentes estados de la República que se reportan por aquí, por este lado. Así que seguimos adelante con el siguiente tema que tenemos preparado para todos ustedes en esta noche, con mucho cariño, esto es el Salmo 22. ¡Suelta la misa! En el Salmo 22 La Biblia a mí me lo dice Que la vida es la alabanza Que la alabanza, que la alabanza en la vida Que la vida es la alabanza Que la alabanza en la vida Música En el Salmo veintidós, la Biblia a mí me lo dice En el Salmo veintidós, la Biblia a mí me lo dice Que él habita en la alabanza, en la alabanza, en la vida Que él habita en la alabanza, en la alabanza, en la vida Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas, y si le alabas Y si le cantas te gozas, y si le cantas te gozas Y si le cantas te gozas, y si le cantas Y de esta manera te alabamos Señor, por siempre y para siempre A la gente de la toda República Mexicana Con saludos especiales Hasta Guadalajara, Jalisco Allá por las sutras del norte, Montri Reino Y esto es tuyo Cristian Y esto es tuyo Cristian Y si le alabas te gozas, y si le alabas Y si le alabas, y si le cantas te gozas Y si le alabas te gozas, y si le cantas Y si le alabas te gozas, y si le alabas Y si le alabas te gozas, ya lo que si, seguimos adelante Nos seguimos gozando y seguimos enviando bendiciones, saludos y bendiciones a todos los amigos y hermanos Que ya vienen llegando por ahí, que nos escuchan Y que nos acompañan en este día especial En este magno evento El 30 aniversario del Ministerio de Impacto Musical y Nueva Vida en Cristo Claro que si, seguimos adelante Y seguimos enviando los saludos por ahí Para Isidro Martínez Hasta Piedra Grande, El Guayabo Y Suatán de Madera, Veracruz Claro que si Y a los hermanos de Cacahuatengo Que por ahí ya vienen llegando también Saludos y bendiciones Ahora pues, seguimos avanzando Y seguimos con más temas De los temas originales Para todos ustedes En esta super tarde de fiesta Fiesta grande Y vamos enviando este tema Este tema muy especial Jesucristo fiel y justo ¿Qué tenemos por ahí Mario? Claro que si, seguimos avanzando Con más de los temas Temas del recuerdo Originales de Impacto Musical y Nueva Vida en Cristo Bueno, también saludando A la gente aquí en Marcialta Allá para Dionisio Hernández Bautista Y para Dolores Hernández Juárez Ándale pues ¿Cómo se agaban y cómo se gozan en esta noche? Acompañanos en este gran evento 30 aniversario de Impacto Musical y Nueva Vida en Cristo ¡El pide! Más saludos para el pueblo del Señor Para los hermanos de Álamo Claro que si Familia Pacheco Peñalosa Claro que si Y para ellos nosotros Estamos enviando más temas En esta noche Claro que si Y nos estamos gozando Y necesitando la presencia De nuestro Señor Jesucristo A darle pues Seguimos adelante Y seguimos con más temas Enviando saludos y bendiciones Por ahí a los amigos Que se reportan por este lado A darle pues Saludos y bendiciones Hasta Tecomate Chicontepec, Veracruz A darle pues Seguimos adelante Y vamos a enviar este tema muy especial Jesucristo Fiel y justo Triste, fiel y justo Jesucristo Jesucristo es fiel y justo Yo nunca lo voy a olvidar Porque le traigo su vida Porque le traigo su vida Cuando yo andaba en la perdición Cuando yo andaba en la perdición Jesucristo es fiel y justo Jesucristo es fiel y justo Jesucristo es fiel y justo Yo nunca lo voy a olvidar Porque le traigo su vida Porque le traigo su vida Cuando yo andaba en la perdición Jesucristo es fiel y justo Jesucristo murió en la cruz Para darme vida y paz Ahora puedo cantarle Y puedo alabar al Señor Jesús Jesucristo murió en la cruz Para darme vida y paz Ahora puedo cantarle Y puedo alabar al Señor Jesús Jesucristo es fiel y justo Jesucristo es fiel y justo Yo nunca lo voy a olvidar Porque le traigo su vida Porque le traigo su vida Cuando yo andaba en la perdición Jesucristo es fiel y justo Jesucristo es fiel y justo Yo nunca lo voy a olvidar Porque le traigo su vida Porque le traigo su vida Porque le traigo su vida Cuando yo andaba en la perdición Yo muero en la cruz Para darme vida y paz Ahora puedo cantarle Ahora puedo cantarle Y puedo alabar al Señor Jesús Jesucristo murió en la cruz Para darme vida y paz Para darme vida y paz Ahora puedo cantarle Y puedo alabar al Señor Jesús Atenarle de esta manera Bendiciones de paz del Señor Para los hermanos de Lomas de Vinasco Nuestro hermano Sabino Nuestro hermano Gabriel Siervo del Señor Yo les bendiga Esto es impacto Y nueva vida en Cristo Como siempre Por siempre Saludos hasta Y con el sello de la casa Y todos A gozarlo Jesucristo murió en la cruz Para darme vida y paz Ahora puedo cantarle Y puedo alabar al Señor Jesús Jesucristo murió en la cruz Para darme vida y paz Ahora puedo cantarle Y puedo alabar al Señor Jesús Y puedo alabar al Señor Jesús Fiesta grande Y claro que sí Seguimos adelante Seguimos en medio De más de la buena música Con ritmo de cumbia De la música cristiana Para que se goce con nosotros En esta noche Noche de fiesta Fiesta grande Y claro que sí Seguimos adelante Y seguimos enviando Los saludos por ahí Para todos los amigos Y hermanos que nos escuchan De este bellísimo lugar De Marcialta Iscuatlán de Madero Veracruz El lugar que nos vio nacer ¿O no Mario? Así es Vamos a seguir saludando A toda la gente Que nos acompaña A todos los amigos Y hermanos Ándale pues A la gente de Llano de Medio A la gente de Chijolito Lomas del Dorado Allá por Socohuite Naranjo Dulce Y toda la reforma también Lomas de Vinasco Aguacate de Vinasco Y todos los vecinos Que nos acompañan También en esta noche Ándale pues Vamos a seguir continuando Con más de la música 100% cristiana Para que se siga gozando En esta hermosa noche Ándale pues Y me dan los temas De los temas originales En esta nuestra primera producción Con BKM Estudios Directamente desde Tuxpan, Veracruz Claro que sí Seguimos adelante Y seguimos Se me dan más temas Más música en esta noche Noche de fiesta Fiesta grande Para que se siga gozando Seguimos adelante Y esto Dice así Solo Dios Hace al hombre Feliz Solo Dios Hace al hombre Feliz Solo Dios Hace al hombre Feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios Hace al hombre Feliz Solo Dios Hace al hombre Feliz Solo Dios Hace al hombre Él Viva al mundo Para salvarte Cristo Quiere Que tú Seas Feliz Seguimos 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 Avanzando Música Cristiana Oye Oye Solo Dios Hace al hombre Hace al hombre Que tú Que tú Seas Feliz Y esto es El saborcito A Cristo Suena Suena Si Pero Y con ese Tema Me hagas Saludos y bendiciones Desde la franca Donteriza En Matamoros Tadolipas A Mateo Bautista De la Cruz Y a su familia Muchísimas Bendiciones Y para familia Martínez Aquí en Marcialto Centro Con gusto Te saludamos Y saludamos Y bendecimos A la hermana Eliseo Martínez Y familia Claro que sí Para familia Hernández Hernández Hay en Lomas Del Dorado Suatán Nuevadero Veracruz Y no te confundas Esto es Alabando a Cristo Número 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 A ver, claro que sí, seguimos adelante Y seguimos avanzando Seguimos enviando bendiciones A todos los amigos y hermanos Que por ahí ya se vienen acercando Están escuchando esta fiesta grande Fiesta grande del 30 aniversario Del Grupo Impacto Musical Y grabando la primera producción Con BKM Studios Directamente desde Tuxpan, Veracruz Completamente en vivo Así es, vamos a seguir continuando con más de la música 100% cristiana Vamos a seguir avanzando de los temas ya Del recuerdo que hicieron A esa agrupación Ir creciendo año con año, gracias a Dios Por esos 30 años de carrera artística En la música cristiana Vamos a seguir mandándole más saludos A toda la gente que nos acompaña en esta noche A todos los hermanos que nos visitan A todo el personal del staff técnico También agradeciendo a Dios Por sus vidas Ándale pues, Wichito por ahí Ándale pues, se nos siguen llegando los saludos por este lado A Claudio de la Cruz Directamente desde Commerce, Texas Allá en la Unión Americana También nos escuchan Así que seguimos adelante Y vamos a seguir enviándole más temas De los temas originales De los temas del recuerdo Y recordando que en el cielo Tenemos un hogar Un hermoso hogar Y debemos prepararnos para un día Estar allá Con Cristo En la gloria Seguimos adelante Y esto dice En el cielo Hay un hogar Que bello hogar Que hermoso hogar En el cielo hay un hogar Que bello hogar Que hermoso hogar Si tú le recibes Podrás vivir Allá con Cristo En ese lugar Con calles de oro Mar de cristal Allá con Cristo En ese lugar En el cielo hay un hogar Que bello hogar Que hermoso hogar En el cielo hay un hogar Que bello hogar Que hermoso hogar Si tú le recibes Podrás vivir Allá con Cristo En ese lugar Con calles de oro Mar de cristal Allá con Cristo En ese lugar En ese lugar Ahora los hermanos Se cambia hoy Ojo Puebla Buchito A la gente De Tabasquito Ojo más Claro, claro Y para los hermanos De RC47 Álamos de Mapache Veracruz Y allá por Tabasquito También En especial Nuestro hermano Antonio Siervo del Señor Familia Dios te siga Vaya Esto es el 47 Y también para filmaciones Arcaire Saludos y bendiciones Seguimos ganando Y nos seguimos gozando En esta super noche De fiesta Fiesta grande Que nos encontramos aquí Fesejando El 30 aniversario En el Pacto Musical Y novedo en Cristo A todos los amigos Que nos acompañan De diferentes lugares A los amigos Que nos acompañan Directamente Desde la CDMX Saludos y bendiciones A los amigos Que nos acompañan Directamente Desde Monterrey Nuevo León También Claro que sí Y seguimos adelante Y siguen los saludos Por este lado Mises saludos Hasta Palma Zola Chicontepec Veracruz Para Familia Cabrera Claro que sí Que se hacen presentes Hoy en esta noche También Claro que sí Y también para Joel Hernández Desde Nuevo Laredo Tamaulipas Saludos y bendiciones Desde Monterrey Nuevo León Lorenzo Roberto Seguimos adelante Y seguimos con más De la música Para que te sigas Gozando con nosotros En esta super noche De fiesta Fiesta grande ¿Qué tenemos por ahí Mario? Ándale pues Nos seguimos gozando En esta super noche En el 30 aniversario De Impacto Musical Y Nueva Vida en Cristo Bueno Vamos a seguir avanzando Con más de la música Música 100% cristiana Sí señor De los temas ya Reconocidos A largo plazo De 30 años De trayectoria musical Ándale pues Seguimos avanzando Ándale pues Seguimos con el siguiente tema Que tenemos programado Por aquí por este lado Para todos ustedes Con mucho cariño En esta noche De noche de fiesta El amor de Dios Es maravilloso Así que disfrutemos De ese amor tan grande Y tan maravilloso Que él tiene para con nosotros Seguimos adelante Y esto dice así Suelta la misa Música El amor de Dios Es maravilloso Porque ha llegado a mi corazón El amor de Dios Es maravilloso Porque ha llegado a mi corazón Y si tú quieres conocer a Dios Tienes que entregarle tu corazón Y si tú quieres conocer a Dios Tienes que entregarle tu corazón El amor de Dios Es maravilloso Porque ha llegado a mi corazón El amor de Dios Es maravilloso Porque ha llegado a mi corazón Y si tú quieres conocer a Dios Tienes que entregarle tu corazón Y si tú quieres conocer a Dios Tienes que entregarle tu corazón El amor de Dios es maravilloso Porque he llegado a mi corazón El amor de Dios es maravilloso Porque he llegado a mi corazón Si tú quieres conocer a Dios Tienes que entregarle tu corazón Si tú quieres conocer a Dios Tienes que entregarle tu corazón El amor de Dios es maravilloso Porque he llegado a mi corazón El amor de Dios es maravilloso Porque he llegado a mi corazón Si tú quieres conocer a Dios Tienes que entregarle tu corazón Si tú quieres conocer a Dios Tienes que entregarle tu corazón Y seguimos adelante y nos seguimos gozando En el supermacho de fiesta Que está grande Y enviamos saludos y bendiciones Anita de la Cruz Allá en Jatepec de Jardines De Morelos Saludos y bendiciones Y esto suena Hasta San Cristóbal de las Casas Chiapas Para mi hermano Elmer Jiménez Saludos y bendiciones El amor de Dios es maravilloso Porque he llegado a mi corazón El amor de Dios es maravilloso Porque he llegado a mi corazón El amor de Dios es maravilloso Y si tú quieres conocer a Dios Tienes que entregarle tu corazón Y si tú quieres conocer a Dios Tienes que entregarle tu corazón Y nos vamos Pero alabando a Cristo Andale Y seguimos adelante Y nos seguimos gozando En esta supernoche Noche de fiesta Fiesta grande Seguimos adelante Nos seguimos gozando Y seguimos enviando saludos y bendiciones A los amigos y hermanos Que por ahí se vienen Se vienen acercando ya Seguimos adelante Seguimos avanzando Seguimos enviando más música Más temas Con mucho cariño Para todos ustedes Celebrando este 30 aniversario Del grupo Impacto Musical Y nueve de Cristo Claro que sí Seguimos adelante ¿Qué tenemos por ahí Mario? Claro que sí Vamos a seguir avanzando Con más de la música Bueno Ya estamos llegando A la recta final De este gran aniversario 30 aniversario Andale pues A toda la gente A todos los hermanos Que nos acompañaron Gracias Gracias por haber venido En este gran evento Vamos a seguir avanzando Con más de la música Ahora pues Seguimos adelante Seguimos enviandole más temas En esta super noche Recordamos por ahí Que ya nos estamos encaminando En la recta final Muchísimas gracias A los que Fueron partícipes De este evento maravilloso A los que fueron partícipes De que este evento Se pudiera llevar a cabo Muchísimas bendiciones Por ahí a nuestras familias Familia Hernández García Familia Hernández Bautista Por ahí Muchísimas gracias Muchísimas bendiciones Y seguimos adelante Y enviamos un tema más Si tú vienes a él De los temas originales Que suenan por ahí En el estado de Hidalgo Y esto Dice así ¡Vámonos! Oh mi señor te alabaré Te cantaré para siempre Porque tú me has perdonado Y ahora libre soy Si tú vienes a él Ese que pronto viene Como ladrón en la noche El Salvador vendrá Si tú vienes a él Y esto suena Allá en la noche Allá en la noche Allá en la noche Ese que tú vienes a él Como ladrón en la noche El Salvador vendrá Si tú vienes a él Ese que pronto viene Como ladrón en la noche El Salvador vendrá Y ahora en la noche Y ahora en la noche Como suena Y ahora en la noche Y ahora en la noche Y ahora en la noche Para familia López Y ahora en la noche Saludos y bendiciones Allá en Siete Palmas Barrio Arriba Y su hotel de Madero Veracruz Para Derenice ¡A Derenice! Andale Muchísimas bendiciones Seguimos adelante Y nos seguimos gozando Que se escuchen fuertes los aplausos Seguimos adelante Nos seguimos deleitando en la presencia del Señor Y le damos gracias Gracias a nuestro Señor Jesucristo Por permitirnos llevar este evento a cabo Cumpliendo este 30 aniversario De carrera En el ambiente cristiano Llevando la música a diferentes partes Que el Señor nos permite llegar Ándale pues, agradeciendo a nuestras familias Agradeciendo por ahí a todos los muchachos De aquí que conformamos la agrupación Agradeciendo a Misa Agradeciendo a Mario Hernández A Cristian, a Leo Vigildo Martínez Un servidor Luis Alberto Hernández Martínez Y como no, para el patrocinador oficial El Pío Hernández Bautista Pero dándole las gracias al más importante A nuestro Señor Jesucristo Que nos da la vida Y nos da la oportunidad de Disfrutar de estos bellos momentos En esta noche especial Seguimos adelante y nos encaminamos A la recta final, enviamos un tema más Y con este tema nos despedimos Muchísimas gracias por haber venido Muchísimas gracias por estar con nosotros En este día, en este día especial En un 30 aniversario De Impacto Musical Y Nueva Vida en Cristo Enviamos este tema Dices así Las aves cantan Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que se les bendiga Con este tema nos vamos a retirar Muchísimas bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! Y si las aves cantan A Dios que está en el cielo Y si las aves cantan A Dios que está en el cielo ¿Y tú por qué no le cantas? ¿Por qué te apenas cantando? ¿Y tú por qué no le cantas? ¿Por qué te apenas cantando? Te alabaré con música a Dios Te alabaré con cuerda a Dios Te alabaré con música a Dios Te alabaré con cuerda a Dios Muy especial para la familia Rosa García Para Shaili Iledi ¡Gracias! 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 Y si las aves cantan A Dios que está en el cielo Y si las aves cantan A Dios que está en el cielo ¿Y tú por qué no le cantas? ¿Por qué te apenas cantando? ¿Y tú por qué no le cantas? ¿Por qué te apenas cantando? Te alabaré con música a Dios Te alabaré con cuerda a Dios Te alabaré con música a Dios Te alabaré con cuerda a Dios Y suena rico Y esto es tuyo Mario Hernández Y su guitarrita mágica Allá para Jodisio Hernández Y para la señora Ángela ¡Ándale! ¡Buena! Allá para Justino Hernández Y para Gilberto Hernández ¡Hoy nomás! Y para la familia Álvarez ¡Aguien Marcielta! ¡Muy especial! ¡A la Galia García! ¡Aguien para la pequeña Yami! ¡Y para Carelli! ¡Y para Alma Álvarez! ¡Hoy nomás! ¡Un saludo y bendiciones! ¡Para Gabi Lee Lomas del Dorado! Y vamos agradecimiento A los muchachos Que en este día Hicieron posible este evento Agradezco a los músicos A Mario, a Cristian A Misa A Leo Vigildo y a un servidor Luis Alberto N. Martínez Y a Elpino Narva Bautista Muchísimas gracias Nosotros somos un pacto musical Y nueva vida en Cristo ¿Y tú por qué no le cantas? ¿Por qué ya penas cantando? ¿Y tú por qué no le cantas? ¿Por qué ya penas cantando? Te alabaré con música a Dios Te alabaré con cuerda a su Dios Te alabaré con música a Dios Te alabaré con cuerda a su Dios Muchísimas gracias Muchas bendiciones Que el Señor los bendiga Gracias Y hasta la próxima